Hola, soy Pilar Sánchez Vicente y estoy en el sillón más soñado y el de la Real Academia, el del mundo sidrero y aquí me vais a tener esta semana falando con Ignacio Galán de lo divino, lo humano y sobre todo de la sidra, porque está más buena ¡Os espero!